Hola lunáticas y lunáticos, hoy les traigo un nuevo video. Nadie se esperaba que Shakira apareciera con sus dos hijos interpretando el videoclip de Acróstico y que sea publicado el 15 de mayo, porque se hablaba de que podía ser publicado en los próximos días, pero que sería dentro de esta semana, ya que nadie sabía la fecha exacta. Por sorpresa y sin previo aviso mediante sus plataformas en línea, Shakira sorprendió a todos con un hermoso videoclip. Si ya lloraste con Acróstico Oficial Lyric, con este estamos seguros de que te llegará al corazón y no pararás de llorar. Y si aún no lo has visto, te recomendamos que lo hagas ya. Más allá de quedarte encantado con Sasha cantando, quien canta maravillosamente junto a Milán, que para ser honestos tiene una voz prodigiosa, pues la voz de Sasha nos parece la de alguien que lleva consigo una gran carga emocional para ser un futuro artista. Su dulzura vocal es sencillamente impresionante, y a todo esto se suma Shakira. En medio de sus dos hijos, Milán tocando el piano constantemente y que posteriormente se anima a cantar. Resulta llamativo que este videoclip se haya grabado en la residencia de Barcelona unos días antes de mudarse. Se dice incluso que fue el mismo día previo a empacar y marcharse de forma definitiva. Son muchos los detalles que comprensiblemente no le agradarán a Piqué, pues se observan cómo los hijos guardan sus juguetes, sus muñecos y cómo embalan absolutamente todo antes de irse. En el video se aprecia claramente una vivienda preparada para mudarse, lista para partir. De cierto modo, Shakira junto a sus hijos sufre las consecuencias de todo lo que Gerard Piqué ha hecho, rompiendo y destrozando a su familia. Y como consuelo, Shakira se queda con el hecho de que al menos, aunque el amor se haya agotado con Piqué, el amor con sus hijos permanece, porque el amor de sus hijos siempre estará presente. Es un mensaje sin duda muy hermoso al que suma la voz de sus dos hijos, lo cual es un acontecimiento histórico. Ya te habíamos mencionado que si esto sucedía sería sencillamente impresionante pues, se comentaba que Milán iba a tocar el piano y ha sido el debut musical de Milán. Si quieres enterarte de todo acerca de este nuevo tema musical de la cantante colombiana y lo que Piqué hizo después de enterarse de esto, quédate hasta el final del video, y sin más preámbulos, comencemos. De la noche a la mañana nos hemos topado con un videoclip oficial de Shakira, en el que presenciamos a los dos retoños de la artista interpretando y además lo hacen fenomenal. Presta atención, aquí estos dos jóvenes no están dando comienzo a una trayectoria musical a partir de este momento. En realidad Shakira ha emitido un comunicado al lanzar la canción cuando ya estaba publicada y ha expresado lo siguiente. Durante este año Milán ha compuesto canciones que me han emocionado hasta las lágrimas, y Sasha ha invertido horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han estado a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han solicitado ser parte de ella. Esto ya lo sabíamos. Teníamos conocimiento de que cuando escucharon la canción tal como mencionó el productor, le dijeron mamá queremos sumarnos a la canción, queremos aparecer en ella. No obstante, lo que desconocíamos es que Milán es letrista y compositor, pues ha provocado que Shakira llore con sus canciones. Durante el último año ha invertido numerosas horas en el piano descubriendo su voz, se percibe que es genuinamente talentoso, ha estado escuchando y creando música, manejando de manera destacada las notas vocales, agregan en este comunicado. Lo han sentido, interpretado por sí mismos y para sí mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Shakira nos ha transmitido que sus hijos tienen un gran gusto musical y solo les falta comenzar a cantar para entrar en la industria musical. Esto ha sido impactante, expresa que es hermoso ver cómo empiezan a cumplir sus sueños. Con estas palabras Shakira nos comunica que sus sueños es parecerse a ella, aunque les gustan los deportes y se destacan en actividades como el taekwondo y las artes marciales. Es llamativo que su anhelo sea la música llevándolo en su interior y deseando comenzar a cantar, algo que sería sencillamente asombroso y como menciona para Shakira no hay nada que le genere mayor orgullo que ser su mamá. ¿Qué crees que opinará Piqué acerca de todo esto? Él ya estaba informado, gracias a que Piqué y su círculo cercano habían logrado descubrir que Shakira tenía planeado lanzar una canción. Se decía que Piqué no entraría en el juego, que no respondería y que no haría absolutamente nada, sin embargo, él sabía que iba a surgir una canción en su contra. Es impactante ver cómo tus hijos cantan junto a tu expareja en una canción que muestra el sufrimiento causado por tu culpa y la mudanza a otro país. Como padre puede resultar desgarrador y te hace reflexionar sobre las consecuencias de tus acciones y el dolor que has causado. Gerard Piqué ha mantenido su tradicional silencio como reacción, sin embargo, la semana pasada cuando se anunció el lanzamiento de la canción sorprendentemente voló a Italia, evitando la prensa y los medios de comunicación. Inicialmente no se entendía por qué se escondía ya que la canción era dedicada a sus hijos y era una canción hermosa para ellos. La razón de su escape sigue siendo desconocida. Ahora entendemos, ¿por qué probablemente Gerard Piqué sabía que sus hijos iban a participar en esta canción y quería evitar todo el revuelo que se iba a generar? ¿Y cómo se sabe esto Piqué? Pues lógicamente los niños son menores de edad. Los abogados de ambas partes se reúnen para casi todo, incluso se reparten los días. Discuten qué actividades extraescolares van a ser y cuáles no, y quién las paga. Obviamente él sabía perfectamente que esto iba a suceder y probablemente tuvo que dar su aprobación de alguna manera para que sus dos hijos hicieran sus debuts como cantantes. Es decir, cuando veamos los créditos de esta canción, Milán y Sasha aparecerán porque forman parte de la canción y ese sería su verdadero debut en el mundo de la música. Así que la reacción que tuvo Piqué y sigue teniendo es porque pensaba que este videoclip oficial se lanzaría mucho antes, por eso se fue de España y puso distancia de por medio, huyendo de los medios de comunicación. Se comenta que no le ha gustado como se le retrata, ya que lo presentan como un villano de película de Disney. Esta canción sería la que más le dolería al exfutbolista, ya que en el video salen sus hijos cantando y compartiendo el mismo sufrimiento de su madre por culpa de él. Y por eso Piqué habría llorado, porque no hay nada peor que el que te reprochen de que hayas sido un mal padre, algo que Acróstico deja entrever. En el videoclip se muestra el día en el que Shakira se va definitivamente de España con sus hijos, se ven como cierran sus maletas, guardan su ropa, se despiden de España y de Barcelona, de absolutamente todo. Precisamente cuando desde las redes sociales publicaba ese mensaje, era porque esta canción ya estaba planificada y estaba previsto que se lanzara. Y otra vez Piqué queda como el gran villano en esta situación por sus acciones, se especula que está molesto y ha viajado a otro país para escapar de la prensa y las preguntas incómodas. Se plantea también que pensará Clara Chía de la actitud de Piqué al huir de los problemas, pues en el videoclip se atribuye señalamientos y culpas. No podemos imaginar que ha de sentir Piqué al escuchar este tema, esta canción que ha conmovido y se ha hecho viral, porque realmente es muy triste, sensible y bueno, Shakira a sus razones tendrá para haberla hecho, pero sin duda este es un temazo dedicado a Gerard Piqué. Sin duda este nuevo tema musical dará mucho de qué hablar, pero dime tú, ¿qué opinas de esta nueva canción de Shakira y sus hijos? ¿Crees que Acróstico comueva a Piqué y trate de recuperar a su familia? Y cuéntame qué sentiste tú al escuchar esta canción? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de nuestro canal. Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día.